Aquí es donde entran los huevos que le faltaron a tu ex Estoy como bruja, haciendo mi fusión de amor Mis campitos, ¿cómo están? Espero que estén súper súper que bien Bueno, el día de hoy les traigo una bebida exquisita, deliciosa Que sé que a muchos de ustedes les va a gustar Y bueno, a continuación les voy a mostrar los ingredientes Necesitamos un litro de leche De vaca que madrugué a sacar hoy día Ay, el sudor También necesitamos seis huevos de gallina Huevos que le faltaron a tu ex Para decirte las cosas en la cara Azúcar, una tacita Canelita Y trago, punta Alcohólicos ya Con eso ya se van a quedar a ver todo el video Bueno, eso no es tan necesario Para los alcohólicos sí, pero ya Así que sin más que decir Vamos a la preparación Vamos a cernir la leche Para que queden todas las puñitas En la cernuquera Y le vamos a agregar la azúcar Para endulzar un poco la leche y la vida también Y vamos a remover hasta que se desluya el azúcar Una vez que ya hayamos removido todo Y el azúcar ya esté derretido Le vamos a poner la canela Así Y nos vamos al fogón Como podemos ver aquí El fogón ya está prendido Está ardiendo, ardiendo Y nos vamos a poner a hervir La leche con el azúcar y la canela Así que ahí queda Vamos a seguir haciendo lo que falta ya Vamos Y bueno Aquí es donde entran los huevos que le faltaron a tu ex Y necesitamos Solo la yema Las claras vamos a poner aparte Así que vamos a sacar las claras de un lado Mucha técnica Rápido y sencillo Y las yemas van acá O sea Ustedes traten de sacar bonito Y al siguiente huevo lo voy a sacar bonito Zayda haciendo Zayda Lo importante es que se separe la clara de la yema Y así le vamos a romper bonito Ya En fin Ya Así vamos a hacer con los demás huevos Una vez que ya separamos Miren aquí tengo Las claras Las yemas Las claras yo Y aquí las claras Esto no vamos a botar Ya lo hito Nos vamos a hacer una fritada ahí Y bueno Esto que son las yemas Vamos a batir Tengo un trinche Vamos a remover Bastante 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 Cuidado Es que esto ya era de abajo Ni por más No me di cuenta Que ya estaba regándose la leche Y esto sigue hirviendo Porque como es olla de abajo Hasta que se enfríe va a seguir hirviendo Me quemé No se regó mucho Mucho que digamos Ay que salada Y bueno Ahorita estoy enfriando un poquito La leche Y aquí está mi asistente Que se muere ya de ganas Me encanta la leche a él también Ya le voy a dar un poquito más de espérito Estoy como bruja Haciendo mi poción de amor Para conquistarte baby Y bueno Ahora si ya tenemos Todito listo La leche con canela y azúcar Las yemas de huevo batidas Y el traguito Ahora si vamos a juntar todo Voy a empezar con la leche Le voy a poner De cucharón y cucharón Acá al huevo Y voy a batir Ustedes va tan bonito ya Le vamos a agregar Otro cucharón más Y así vamos a hacer Hasta que se acabe la leche Esto es muy importante Y bueno Miren Ya acabamos de mezclar El huevo con la leche Y ya se ve rico Pero ahorita Va lo que más les gusta a ustedes Bueno la mayoría Que es el trago Yo le voy a poner poquito Porque sinceramente A mí no me gusta mucho Ahí va Uuuu Ay huele rico Como bruja Como bruja Haciendo la poción Mi amor para ti Uy ya dolió Y bueno Antes de colocar en el frasco Miren como quedó Como se ve Delicioso Bueno Como saben Aquí hay cositas de canela Le voy a cernir Mientras lo ubico En el otro frasco Uy Zayda Siendo Zayda Y aquí tenemos Nuestra bebida Deliciosa Para que se haga Aún más delicioso Le debes dejar Una noche En el refrigerador Y es Exquisito Bueno Yo ahorita voy a Tomar un poquito Ya está La noche está limpia Así que lo voy a meter así Ay creo que exageré Ya Así que salud 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 Está potente Aparte que tiene Muchas vitaminas Ay Rico Rico Y bueno mis campitos A esta deliciosa bebida Nosotros le decimos Leche de tigre La pueden compartir En algún evento familiar Es muy pero muy deliciosa Y bueno Yo les recomiendo Que lo pongan en práctica De verdad Y hasta aquí Ha llegado el video de hoy Les mando un abrazo Enorme Enorme De tigre Y muchas bendiciones Para cada uno De ustedes Nos vemos en un próximo video Chao